¡Buenos días Carameluchis! ¡Buenos días! Buenos días, pedazo de día en Barcelona Aquí estamos en el barrio del Raval Un solazo Estas son muy amplias, pero no veo la playa No veo la playa, así que... no sé Buenos días Noemi Buenos días Selaya Es la hora de irse a desayunar Sí, y luego ya nos terminamos de... Vamos a desayunar, que hasta las 10 y media hay desayuno Y son las 10 Sí, así es Uy, son las 10, el jueves Uy, esto se ha vuelto a comer oro Bueno Vamos a desayunar Vamos a enseñar el desayuno que tal en este hotel Y a las 11 y media es el evento Así que tenemos una mañana movida Bueno, como el evento es aquí El evento es en el hotel, sí Pues no... No hay que ser el hotel Simplemente hay que estar ahí abajo Creo que Ya llegan sus donos de chocolate, ¿está bueno? Sí Tostadita ¿Qué soy? Churros, gofres... Calientes por ahí Uy, es viernes ¿Qué soy? ¿Qué es hoy? Uy, se te quema ¿Qué? Es viernes, era ya Aquí tenemos frutita y queso Y nos va a tirar por ahí Vale Tengo que verla con la mancha Mira qué fondo voy a hacerla con otra vez es que no te he peinado pues voy a enseñar lo que yo me cojo como siempre dos platos me he cogido en uno sandía y mantequilla en otro una esto en uno con mantequilla pero la mantequilla es para duchar y el donut recién comido ya esto porque tardaba un poco y ahora iré a por otro plato cuando tenga más hambre y vosotras os contáis venga mamá, te toca a ti que tiene de hacer aquí hay un zumito de naranja fruta y un croissant yo parecido a mí croissant, churro, fruta y una tortilla hay una tortilla ¿dónde? churro churro ¿veo por ella, dónde? al lado de la fruta aquí al lado ahora vengo ya he venido dos trozos ahora dónde lo pongo tengo que disfrutarlo con qué empiezo tortilla, venga vale vale venga pues yo ya estoy arreglada carabeluchis mirad me compré el otro día esta blusita que es así anchota es del Zara y no es de embarazada ni nada pero bueno me la cogí porque es además una M me parece no me parece no es una M y mira es grande o sea imagínate si no estás embarazada te quedaría súper súper grande pero es súper bonita muy bonita y este collar me he puesto no se enfoca me está enfocando la cámara bueno este collar me he puesto los vaqueros míos de premamá los lleven muy bien y mis zapatillas nuevas del H&M que son muy bonitas me encantan aquí ya me puedo poner es una gloria en Londres no me puedo poner así o sea la gente suele ir pero yo me muero de frío vamos que me entra todo el fresquito por ahí y sin calcetines vamos a imposible imposible y la rubia mira a la rubia rubia enseña lo que llevas con sus pantalones rotos y sus zapas nuevas ¿sabes? mira también del H&M como las mías las mías en doradas y las de ella en plateadas y con un calcetín de cada color mirad así es la rubia mirad que cosa más bonita por favor no sé si con la música a ver el copyright no sé si con la música ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? y a él vamos una obsesionada con todo lo que quiere hacer adelante ¿la puedes acá bailar? hombre claro sí sí ya quiere ¿al final quieres cuando cabe que quieres bailar con él? claro venga antes de que acaba la canción salimos un rato ¿sí? ¿sí? ya estáis siendo espagal saliendo a suena ya te chelapo no tiene ninguna vergüenza que niña vamos no tiene ninguna vergüenza ¿qué es? Y es la parte que más nos gusta, ¿eh? Elaya estaba deseando ya venir a comer. Un catering rico, porque pinta todo, ¿no? Qué buena toma, rico. Qué buena pinta todo, madre mía. Una copita de vino y a comer. Es una piruleta de queso, ¿no? Mira esto, ¿no? Un bruchito de uva y paté, creo que es. Pran y elaya lo que van. Hombre, hay que probarlo todo, tiene toda una pinta. Ellos a la comida, de verdad. ¿Qué le gusta? ¿Qué? Se siente que vamos a probar queso. Están ahí mano a mano, a ver qué van a probar. Y mirad, os voy a enseñar con quién estamos. A ver, os voy a ir poniendo aquí. Y os pongo vuestros Instagram. Ella es Azahara, de Siree y Lorena. Hola. Os voy a poner ahí su Instagram, pero si las queréis seguir, porque son influencers de Instagram. Bueno, tú también, eso te iba a decir. Ella tiene un canal, ¿cuál has dicho que era tu canal? Mi familia de cinco. Tu familia de cinco. Y Azahara también tiene un canal. Yo tengo la Mar de Bien. La Mar de Bien. Mira, pues todos lo dejo, si no aquí, en la cajita de información. Y ahora vamos a comer. Mirad, mirad, todo que rico. Si vaya a venir un montón, a la escuela. Sí, vamos a ver que tiene una escuela. Sí, una escuela de surf. ¿Verdad, qué guay? Qué guay, sí. Vamos a ver, porque yo... ¿Cómo vas a subirlo a todos en la tabla? Lo mío, mira, porque el equilibrio igual un poco, pero aquí Fran... Es imposible, lo digo. Entonces es un reto, ¿no? Totalmente, pero un reto. Tenemos un reto. Pero un reto bien grande. A ver, cuando hay algún clima. Porque Fran y el equilibrio no lo han suyo. No, yo puedo. Sí, el Ayer más, sí. Juanma promete que en la primera clase te puede decir. Sí. Seguro. Es que no sabe... Seguro. Sí. Bueno, aquí queda grabado. Carapeluchis, yo no sé dónde me quedé grabando, ya. Sí, creo que ahí en el evento, ¿no? Pues ya hemos terminado. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien y ha estado muy entretenido. Y yo todas las cosas que sean así de bebés, carritos y cosas así. Pues me motiva mogollón. Y no sé. Bueno, me hemos pasado bien. Y ahora vamos. ¿A qué vamos? A la playa. A la playa. A la Barcelona. Vamos a ir a dar un paseo porque hace un día mirar el sol. ¿Vamos a la playa? Sí. Pero bueno, venga. O sea, entra un calor desde aquí. Madre mía. Bueno, vamos a dar un paseíto. Y yo quiero un helado del McDonald's. ¿Y yo? Yo quiero un helado de condiciones. Él quiere un helado de condiciones. Claro, que para ti un helado de condiciones. Es de esos de cucurucho que yo sé que son artesanas mejor, pero a mí me gusta más ser de en Madona. ¿Y a mí? ¿Qué hago? A mano en el aeropuerto del McDonald's. ¿Eh? A mano en el aeropuerto del McDonald's. Mirármelo. Te voy a dar ya a ti. ¿Qué dices, cariño? A la puerta del McDonald's. ¿Había un McDonald's en el aeropuerto? Pues ya, bueno, al aeropuerto. A aeropuerto. Bueno, ahora tengo que llevar mi bolso roto, así, porque me lo tengo que llevar en la mano. Vaya coña, pues. Llevamos todo. ¿Hará frío después? Llevamos mi chaqueta. Pero digo para bufanda. No, ¿no? No crees, ¿no? Que va con un carbo. Ya, pero luego dicen que refresca los caramelitos. Sí, refresca, pero para una que te pongo con un chaqueta. Vale, pues nada, cortas la chaqueta. Pues nada, vamos a dar un paseíto. Qué temperatura, por favor. ¿Qué es esta, eh? Madre mía. ¿Hace cuánto que nos vamos así por la calle? Sí. Guau. Y Laya dice, qué gozada no tenerte que poner chaquetones. Es que yo ayer iba en donde con... Un, ayer me morí de calor. Bien. Ahí está la rambla, ¿no? Creo que sí. Sí. Está la rambla, sí. Está la rambla. Y ahí está el monumento a Colón, justo ahí, enfrente. Y ahí está el... ¿Cómo se llama? El Maremán. Sí, Maremagnum, que es un centro comercial. Y si seguimos el paseo, llegamos a La Barceloneta, que es la playa aquí más típica de Barcelona. Vamos para allá, ¿no? Vamos a dar un paseíto por ahí, ¿eh? Vamos a dar un paseíto por ahí, vamos a dar un paseíto. Vamos a ver. Como él es muy exquisito, pues él se ha comido un helado de mango, y nosotros no vamos a Maldonada. Vale, aunque esté de un lado, creo, solo Maldonada. Maldonada se ha comido el helado de mango, creo que era, ¿no? Sí. Yo me estoy comiendo un... ¿cómo se llama este? Y Maldonada se ha comido un... ¿sándwich? No, ¿cómo se llama? ¿sándwich, no? Él haya enseñado que a mí le echéis tu nueva mascota, que se llama Olivia, por si no lo sabíais. Sí, pero nosotros no sé, pero a nosotros nos ha dicho como 30 veces. Cuidado, a ver si te vas a caer para allá. Mira Olivia. Bueno, Olivia, ¿ha querido tirar algo? Su nueva mascota. ¿Ha ido a Claire's? Ha ido a Claire porque quería... bueno, Fran por lo visto estaba... estaba en deuda con ella por un pintalabio... No, en deuda no. Bueno, algo has dicho. Se le perdió un pintalabio. Que una cara de smelga. Se le perdió una cara de smelga y se le perdió en Londres. Entonces le dije yo, bueno, cuando hagamos un Claire's te compró uno de repuesto, ¿no? Como ella se ha... Y ha llegado al Claire's y ya no quería un pintalabio, ahora quería una mascota de esas. Quería un pintalabio y uno de estos. Y le he dicho yo, las dos cosas no. ¿Qué queréis ir uno? ¿Qué mamá ha dicho? Elijo uno de estos. Digo, mejor esto, que te encantan, duermes con ellos y todo y luego no das por saco. Y además le cuesta mucho encontrarlos ahí en Londres. O sea que... Y se ha llevado media hora diciendo... Hay un montón de modelos. Ay, mira el perrito. Uy. Un caminito. Y al final ha cogido Olivia. Había un pescadito que nos gustaba mucho, pero al final se ha cogido ese. Olivia. Ay, ay, ay. Esto es estopa. Esto es estopa. Esto es playa. Playa. ¿Puedo quitarle unos zapatos los que no tienes? Sí. Que te he tirado todo, pero después no te quejes que tienes arena, lo que te he dicho. Después tienes que ponértelo otra vez todo, ¿eh? Y lo tienes que llevar todo. Está atardeciendo ya, como veis. Y hay ambientazo por aquí, en la Barceloneta. Viernes por la tarde-noche. Con temperatura buenísima. Ahora me ha entrado a mí un poquito de frío. Pero bueno, ahora vamos a buscar algo para... Yo es que estoy reventada. Yo creo que también ha sido un día intenso. Así que vamos a hacer un poquito de tiempo aquí. Ella ya ha encontrado con la naturaleza pura y dura. Fría, fría, fría. Nunca paséis, o sea, nunca os compréis unos zapatos nuevos y vayáis a andar. Pues siempre hacéis lo mismo. Tú eres la mujer que cae siempre en la misma piedra, una y otra vez. Vale, mira, me he puesto esos. No, 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 no. Hemos venido al rey de la gamba a comer. Patata brava está muy picada. Sí, está muy buena. Patata brava, hemos pedido una paella para los tres. Por eso hemos pedido unas papitas para ir picando y una cerveza. Porque tarda 20 minutos la paella nación. Claro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hemos venido aquí a un restaurante que está al lado de la Barceloneta. Bueno, y ya comemos algo y nos vamos para el hotel, que estamos cansados. Así descansamos y también no hay que llevar una parizada andando ya embarazada, pobre. Y aquí va con los zapatos nuevos, que duele. Patata brava, ya me ha picado, está buena. La vida da heridas en todas partes. La vida da heridas en todas partes. La vida da heridas en todas partes. Ya estamos en la habitación. En la habitación del hotel. Ay, esperate, no sé cómo ponerme. Así no, es que me duele la espalda Pues tienes más almohadas, ¿eh? ¿Eh? Y todas las almohadas ahí Todas las almohadas las tengo yo Pero es que me duele un montón la espalda Uy, ¿eso qué es? Qué cosa más asquerosa No lo he visto bien Estamos viendo una peli No sé qué peli es Y yo haciendo musicales y viendo la peli Él la está haciendo musicales Fran comiendo chocolate Y yo, espérate Yo estaba en Instagram Yo también he comido chocolate Pues nada, Caramelucci Ya vamos a cerrar el vlog Ha sido un día muy chulo Teníamos muchas ganas de venir a Barcelona Mañana ya nos volvemos para casa A las tres y media nos recoge El Aya le gusta estar en casa, tío Si por ella fuera Si por ella fuera No saldría de la casa Para nada, para nada, para nada En serio, para nada, hombre Digo yo, jolín, macho O sea... ¿Y ha enterado lo contrario? Cuando chiquitilla No puede estar en casa, ¿no? Sí, sí Cuando vivíamos en Sevilla Era mortal Uy, que me tiro la cámara Era mortalita, vamos O sea, le picaba el cuerpo en la casa Era una cosa La calle todo el rato Todo el rato teníamos que estar en la calle Todo el día en el parque Para arriba Para abajo Para un lado Para otro Si una tarde igual estábamos en casa trabajando Y no podíamos sacarla o lo que sea Llama a la mamá Llama a no sé quién Llama a no sé quién A no sé cuánto O sea, tenía que salir con alguien Pero ella quería estar en la calle Y ahora todo lo contrario Ahora nada más que quiere estar en casa Pero es verdad que yo con su edad Tampoco quería salir, ¿eh? Me apetecía estar en casa todo el día Mi historia Con mi juguete Mis cosas Pues así está la rubia También Son edades, yo creo Y ya está Pero ella es muy casera Ella cuando llega Pues igual algún día Entre semana Vamos a ir a dar un paseíto Vamos a ir ¡Oh! ¿Por qué hoy? No quiero Si llevo todos los días en la calle Para ella estar en el colegio Para ella estar en el colegio Es estar todo el día en la calle Entonces Cuando llega Quiere estar en casa Eso está bien Porque es señal de que está a gusto en casa ¿No? Pero ella es así No se puede No lo puede evitar Aquí La personajilla Le encanta ponerse el pijama Y que se las den todas Así Pues nada Carmeluchis Que vamos a cerrar el vlog Que muchísimas gracias Por estar otro día más aquí con nosotros Que os queremos un montón Que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle a like Que ya ahora empieza Madre mía Mañana Se lo he dicho a Fran Mañana llegamos A Londres Esta semana Ya nos llegan las cajas Para ir empaquetando cajas Y en dos semanas nos vamos Dos semanas y media nos vamos Que parece que no Pero estáis ya Estáis ya Pero ya 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 Que os queremos un montón Poner la cara Que va ¡Que voy! ¡Adiós!